hola bonitas cómo están espero que se encuentren muy bien pues miren el día de hoy vamos a dar inicio a este bello motivo es un angelito es un motivo navideño y bueno pues vamos a hacerlo en paso a paso es muy fácil de realizar es muy versátil les funciona perfecto para decorar servilletas caminos de mesa manteles algún tipo de cobija también les funciona perfecto para hacer alguna cenefa de alguna cortina y pues es muy fácil de realizar entonces pues me permito recordarles a quien no sea suscrito al canal y desea hacerlo lo puede hacer abajo de este vídeo es completamente gratis así como también si tienen alguna duda o comentario no duden en dejarlo yo les estaré respondiendo con mucho gusto y pues no olviden tampoco dejar sus deditos arriba vamos a dar inicio a nuestro motivo yo ya me encuentro aquí con mi lista con mi tira perdón de inicio es una tira de 61 cadenas que vamos a comenzar como base entonces nos vamos a posicionar en la cadena número 60 y vamos a subir con tres cadenas más 2 y 3 tomamos lazada y vamos a unir en esa cadena que habíamos puesto nuestro dedo con un punto alto y en las dos cadenas siguientes también vamos a llevar a cabo otro punto alto en total formamos un grupo de 4 vamos a realizar casitas hacemos dos cadenas nos vamos brincando abajo también dos cadenas y en la tercera fijamos con punto alto así y vamos a ir realizando estas casitas en total 2 4 6 8 10 12 14 16 y 18 casitas y finalizamos con otros cuatro puntos altos hasta terminar nuestra tira voy a hacerlo así es como nos queda bonitas y vamos a realizar los cuatro primeros puntos altos 18 casitas y los últimos cuatro puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda bonitas y vamos con nuestra tercera vuelta en ella vamos a realizar los cuatro primeros puntos altos y vamos a hacer solamente tres casitas voy a hacerlo así es como nos queda y ahora vamos a realizar aquí 16 puntos altos este es el primero de 16 voy a hacer 15 más así es como nos queda bonitas vamos a realizar dos casitas más y 10 puntos altos más voy a hacerlo así es como luce vamos a realizar ahora otra casita cuatro puntos altos y finalizamos con estas tres casitas y estos cuatro puntos altos voy a hacerlo y así es como luce nuestra tercera vuelta giramos nuestro tejido vamos con la cuarta y en la cuarta vuelta vamos a realizar los cuatro primeros puntos altos y vamos a hacer cuatro casitas tengo aquí marcadas tres la cuarta la fijo aquí en el último punto alto así es como nos queda y ahora vamos a realizar aquí siete puntos altos este es el primero de siete realizó seis más si me toca ojal siempre vamos a realizar dos dentro del ojal y obviamente si me toca punto alto realizó uno encima de cada uno una vez que termine estos siete puntos altos voy a realizar dos casitas recordando que si la casita me queda encima de otra pues me guío con eso pero si me queda encima de algún punto alto hay que brincarnos dos y fijarlas en el tercero y finalizaremos con otros siete puntos altos entonces siete dos casitas y siete voy a hacerlos y así es como nos queda vamos a realizar aquí tres casitas más y cuatro puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta con cuatro casitas y estos cuatro puntos altos la primera casita la fijamos aquí en el último y las otras tres ya las tengo marcadas voy a hacerlo así es como nos queda giramos nuestro tejido vamos con nuestra vuelta número 5 y en la vuelta número 5 vamos a hacer cuatro puntos altos y cinco casitas aquí tengo los cuatro puntos altos cuatro casitas y la quinta la voy a fijar aquí en el último voy a hacerlo así es como nos queda y vamos ahora a realizar cuatro puntos altos y otras cuatro casitas aquí voy a realizarlo así es como nos queda vamos ahora a realizar siete puntos altos vamos ahora a realizar cuatro puntos altos y finalizamos nuestra vuelta con seis casitas y los últimos cuatro puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda bonitas vamos a girar nuestro tejido y vamos con nuestra vuelta número 6 en ella vamos a realizar cuatro puntos altos dos casitas y siete puntos altos vamos a hacerlo así es como nos queda vamos a realizar aquí otras cuatro casitas y cuatro puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta exactamente igual que la de abajo tres casitas cuatro puntos altos cinco casitas y cuatro puntos altos voy a hacerlo y así es como nos queda giramos nuestro tejido vamos con nuestra vuelta número 7 y en ella vamos a realizar los cuatro primeros puntos altos y seis casitas ya tengo aquí marcadas cinco la sexta la fijo aquí en el último punto alto voy a hacerlo así es como nos queda y aquí voy a realizar diez puntos altos este es el primero de diez voy a hacer nueve más así es como nos queda vamos a realizar aquí tres casitas la primera la fijo encima de este último punto alto las otras dos ya las tengo marcadas y voy a hacer acá trece puntos altos así es como nos queda y finalizamos nuestra vuelta con estas dos casitas y estos cuatro puntos altos así es como nos quedan giramos nuestro tejido vamos con nuestra vuelta número 8 y en ella vamos a realizar los primeros cuatro puntos altos las dos casitas y aquí vamos a hacer 19 puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda y vamos a finalizar con 10 casitas y los últimos cuatro puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda bonitas vamos a girar nuestro tejido vamos con nuestra vuelta número 9 y en ella vamos a realizar 4 puntos altos una casita y otros cuatro puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda vamos a realizar ahora dos casitas y 10 puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda y cerramos con nuestras últimas dos casitas y nuestros cuatro puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda y cerramos con nuestras últimas dos casitas y nuestros cuatro puntos altos voy a hacerlo así es como nos queda y cerramos con nuestra vuelta número 10 y vamos a iniciar haciendo nuestros cuatro primeros puntos altos y nuestras dos casitas voy a hacerlo así es como nos queda y ahora vamos a realizar aquí 40 puntos altos este es el primero voy a realizar 39 más así es como nos queda bonitas y vamos a finalizar nuestra vuelta con esta misma casita estos mismos cuatro puntos altos y así es como nos queda bonitas nuestra vuelta número 10 prácticamente ya vamos a la mitad de nuestro angelito hasta aquí voy a dejar este vídeo espero que les vaya gustando nuestro motivo que lo hagan lo practiquen y lo compartan así que bueno pues vamos a dejar hasta aquí la primera parte no se pierdan la segunda parte no olviden suscribirse y dejar sus comentarios y sus deditos arriba que pasen un excelente día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye